Si no tengo tu amor, moriré Si no tengo tu amor, me extrañaste más adelante Mientras tenga vida no me olvidaré Mientras tenga vida no me quiero Ayúdame que hoy te sienta grande Tu moriré Si no tengo tu amor, moriré Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor ¡Gracias! No puedo respirar No puedo respirar No te puedo perder Yo no me resignaré Si me quiero aceptarte Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Pero te he kenteste Moriré Moriré No puedo respirar No puedo respirar Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra No te pones la guitarra, no te pones la guitarra Mientras tenga vida no te olvidaré Es que en mí no me esperaré Hay ningún momento que hoy yo sientaré ¿Cómo diré? Si no tengo tu amor ¿Cómo diré? Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor